Cuando me di cuenta, todos en la Academia habían muerto. Debí desatar la furia del dios Anxeram. Me lanzó una maldición contradictoria. Ahora, cuanto más amara la vida, más moriría lo que me rodeara. Lo siento. Para evitar que eso ocurriera, tenía que dejar de valorar la vida. Yo, en cambio, me convertí en un ser inmortal. La culpa me atormentaba por todas las vidas que había arrebatado. Y me odiaba por apreciar el tiempo de estudio que me había otorgado. Pasé incontables años perdido en el laberinto de mis propios pensamientos. Yo solo deseaba morir. Lo que me llevó al mayor tabú de la magia. La creación de vida. Quería crear demonios que fueran capaces de matarme. Los demonios de los libros de Seref. Entonces los llamaba Eterias. Después de todo, eran seres que creé mediante el éther. Pero ninguno fue capaz de cumplir con su objetivo. Y tú, fuiste el último demonio que creé. E.N.T. Eterias Natsu Drogneal Aunque creo que no debería decir que te creé. Después de todo, eras humano. Tenías tu propio cuerpo. Así es. Cuidé del cuerpo de mi hermano hasta ese día. Yo creé al Eterias más poderoso y reviví a mi hermano. Logré ambas cosas a la vez. Yo soy Seref Drogneal. Tu hermano mayor. Natsu.